Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque sí, el Estado de México acaba de liberar las listas de promoción horizontal para maestros estatales y federalizados. Así que si esta información es importante para ti, dale like, comparte, comenta y hazte miembro, porque ya hubo depósito para estatales. ¡Comenzamos! ¿Qué estás esperando para seguir a Edgar en todas sus redes sociales? En donde encontrarás material exclusivo. Búscalo en Instagram, Facebook y Twitter como Edgar Valladares. Pues sí, maestras y maestros, como observamos en pantalla, el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Educación, acaba de sacar los listados para el proceso de promoción horizontal por niveles por incentivos en educación básica. Está en su página oficial y en los comentarios puedes descargar las listas, porque nos sacó todas, federales y estatales. Y ustedes me comentaron en redes sociales que ya les habían depositado los maestros estatales. Así que vamos a checar las listas juntos. Pues en un documento de 99 hojas, la Secretaría de Educación Pública del Estado de México, maestros, nos comparte la lista de promoción horizontal por incentivos en educación básica. Es importante identificar que en estas listas nos sacaron los maestros estatales y los maestros federalizados. Y bueno, la lista tiene el número progresivo, el número de ordenamiento, el CURP y la clave de centro de trabajo. Entonces, si las quieres descargar, ya están en el primer comentario para que las cheques. Y bueno, te las pongo acá en pantalla grande para que las veas rápidamente. Y estoy muy feliz, maestras y maestros, porque es uno de los estados que ha dado más beneficiados. También tuvieron muchísimos participantes. Entonces, vean, por ejemplo, en este, que es el grupo número uno, si no me falla la memoria, 181 beneficiados para los federalizados. Y muchas, muchas felicidades. Vámonos directamente a los números. Y recuerda darle like a este video y compartir. Pues sí, maestras y maestros, como observamos en pantalla, tenemos los números de promoción horizontal en el Estado de México. Federal, grupo uno, fueron 181 beneficiados. Habíamos calculado 154. Estatales, 368 beneficiados. Habíamos calculado 204. Grupo dos, 767 federales. 652 habíamos calculado. 1,127 estatales y habíamos calculado 629. Muchísimas felicidades. Grupo tres, 46 federales y 89 estatales. Nosotros habíamos calculado 36 federales y 52 estatales. Grupo cuatro, 183 federales. Nosotros habíamos calculado 139 estatales. 302 y habíamos calculado 150. Entonces, guau, muchas felicidades. Grupo cuatro, 30 maestros federales beneficiados. Habíamos calculado 33 estatales. Y habíamos calculado 19 y habíamos calculado 7. Y grupo seis, 65 federales tuvieron el incentivo. Nosotros habíamos calculado 79 para los federales. Y para los estatales, 132 obtuvieron el incentivo. Y nosotros habíamos calculado 92. Entonces, si no me fallan las sumas, ustedes me van a ayudar, por favor. 1,272 maestros federales fueron los que obtuvieron el beneficio. 1,272. Y estatales, 2,037. Dando un total de 3,309 maestros beneficiados en el Estado de México. Muchísimas felicidades, de verdad, por todo su esfuerzo. Si estudiaste conmigo en este proceso, gracias por confiar. Y recuerda que tú eres la persona que me ayuda a llegar a más, más maestros. Comparte este video. Invítalos a que estudien conmigo, a que vean los videos. La verdad, felicidades. Maestros estatales, si no me falla la memoria, ustedes ya les depositaron. Felicidades. Háganse miembros del canal. Apoyan muchísimo. Y comparten este video en todas sus redes sociales porque me ayudan a crecer este contenido. Y que este 2022 tengamos mucha salud, mucho dinero y estemos muy felices. Gracias, gracias, gracias por ver este video. Espero que este video te haya gustado. Gracias, gracias, gracias por estar aquí hasta este momento. Nos falta Puebla. Y creo que yo gané esa apuesta donde dije que el Estado de Puebla va a ser el último en dar los resultados de promoción horizontal. Así que comparte este video. Muchísimas felicidades a todos los maestros del Estado de México por su incentivo. Y si tú estudiaste conmigo en la promoción horizontal, déjame en la caja de comentarios algo bonito. Y muchas, muchas gracias. Si en este proceso no fuiste beneficiado, no te preocupes porque vamos a estudiar juntos para la admisión, la promoción horizontal, la promoción vertical y la educación básica. Yo soy Edgar. Síganme en Instagram como Edgar Valladares. Y nos vemos en otro video. Por si no te veo, feliz Navidad. Bye. ¿Qué estás esperando para seguir a Edgar en todas sus redes sociales? En donde encontrarás material exclusivo. Búscalo en Instagram, Facebook y Twitter como Edgar Valladares. Búscalo en Instagram.